El Centro Polivalente de Arte Esa es nuestra casa, cuando tenemos algún evento siempre nos cobija para darlo a conocer Un lindo evento que vuelve al anfiteatro, que de alguna manera será la coronación del año Sí, es una vuelta, pero con una nueva mirada, con un nuevo enfoque Volvemos a la mega producción Este año va a ser en el anfiteatro, por primera vez vamos a estar trabajando en el anfiteatro En nuestro lugar siempre es el Teatro del Fuerte Pero bueno, estamos apostando a ver para que haya más apertura a la comunidad Más posibilidades Y porque va a ser una única presentación Y estamos trabajando con la cooperadora para poder volver a tener estos encuentros con la comunidad de Tandil Vamos a señalar que se trata justamente de producciones importantes Y que evidentemente la cuestión económica también influye, digamos, es mucho lo que tienen que... Totalmente, es todo pulmón Claro, exactamente Todo pulmón, la verdad Bien Mariana Aliu, ¿de qué se trata justamente esta actividad que están organizando? La propuesta se llama Música para ver Donde se unifica la escuela y trabajamos en conjunto la parte de música y la parte de artes visuales Los chicos de música tocan en vivo y los de artes visuales muestran esta música Desde la expresión corporal, el maquillaje, el vestuario, la textura, el color Este es un trabajo que estamos ensayando 24 horas Lo habíamos hecho en el Teatro de la Confraternidad Que era muy chiquito para el espectáculo Y esta vez se nos da la posibilidad de utilizar el anfiteatro Así que apostamos el doble Exacto Bien Pablo Duques, también docente justamente ¿Qué día se va a realizar? Horarios y básicamente cómo está instrumentado todo este espectáculo Bueno, el día es el viernes 3 de noviembre Falta muy poquito, a las 20 horas A ver, esto es música en vivo con toda la coreografía Como lo dijo Mariana O sea, es un espectáculo que nos llevó un trabajo arduo Pero bueno, contamos la pasión de todos los chicos que están súper concentrados Y el apoyo, como dijo nuestra directora de la cooperadora y demás Es un show que va a estar la banda en vivo Los grupos van a ir cambiando continuamente Tanto los grupos de baile como los grupos musicales Así que bueno, somos más de 50 en este momento Bien, ¿son alumnos de qué año los que van a estar participando? Cuarto y quinto año Cuarto y quinto año Música y arte Perfectamente Vamos a recibir a algunos de los alumnos que están aquí con nosotros En este caso, Santina Vázquez Hola Contanos un poquito cómo lo viven ustedes como alumnos Bueno, nosotros nos enteramos de este proyecto a mitad de año Ya desde ahí nos empezamos a reemocionar Yo soy de arte, por lo que nosotros creamos las coreografías También hicimos nuestros propios vestuarios, maquillaje Los diseñamos, los probamos Y la verdad, en mi salón y en casi todo cuarto Se nota la emoción que hay Porque estamos, la verdad, muy felices de hacer esto Y si bien es algo que va con nota y todo eso No es a lo que más importancia le damos Porque, repito, es algo que en serio nos gusta hacer Y, de hecho, usamos también horas extras de la escuela O también hay profesores que, por suerte, nos prestan sus horas Para hacer esto, para practicar Para practicar maquillajes, vestuarios, coreografías Así que es algo que nos gusta Santina, realmente te vemos y transmitís ese entusiasmo que tenés por el tema, ¿no? Muy motivada Sí Bien, ¿por qué motiva tanto Polivalente? Yo creo que es porque lo que hacemos es algo que nos gusta Y que le metemos pasión Y por eso creo yo que cuando mostramos lo que hacemos La gente nos dice que les gusta lo que ve Pero es porque a nosotros nos gusta lo que hacemos Entonces, cuando uno está haciendo algo que le gusta Y que le mete pasión Siempre muestra algo lindo y que le sale bien No nos escucha nadie Los profes, ¿los dejan expresarse? Sí, sí Sí, también, es más, si puedo Quiero agradecer a un montón de profesores Que nos dejaron tiempo de sus horas Aunque sean de otras materias Para poder practicar Y que podamos avanzar en esto Y también nos ayudaron Lara Mendiondo también nos está acompañando Bueno, en tu caso Contanos un poco cuál es el rol que van a ocupar Bueno, hola Nosotros, yo soy de la parte de música Yo toco en este proyecto Y nosotros también, o sea, como ellos Lo disfrutamos mucho Ensayando fuera de horario de clase Y todo eso Pero solo por el hecho de que nos gusta Ensayamos las canciones Vemos qué arreglos les podemos hacer Nos ponemos de acuerdo Y todo para también Para que los chicos puedan bailar con esas canciones Expresar lo que ellos quieren Así como nosotros también expresamos Lo nuestro a través de la música Cuando hablamos de música en el Centro Polivalente de Arte ¿De qué hablamos? Digo ¿Qué instrumentos? ¿La voz? ¿Qué es lo que manejan ustedes? Sí, manejamos varios tipos de instrumentos Voces Tocamos la guitarra Batería Bajo Piano Un montón de cosas Hacemos arreglos vocales Muchas cosas Y sobre este espectáculo entonces Música para ver ¿Qué nos pueden decir ustedes? ¿Cómo lo viven? No, no lo vimos Tipo a pleno Nos encanta Es un proyecto que a nosotros Nos llegó un poquito antes que a ellos Pero por el hecho Yo soy de quinto año Entonces arrancamos un poquito a organizarlo Y les dijimos a los chicos de cuarto año Pero también cuando nos dijeron Nosotros teníamos en mente Que una opción era hacer la obra Pero cuando nos dijeron que no Y nos propusieron este proyecto Nos pusimos muy felices Pablo Esta actividad que realizan ustedes en Polivalente Abierta para toda la comunidad No sé si quieren mencionar algo en particular Agradecer a la gente que seguramente está colaborando No, obviamente A ver, yo primero como docentes Y le agradecemos a los chicos A ver, nosotros pusimos la idea con Mariana hace unos años Y ponemos un poco Bueno, nuestra experiencia como docentes Dentro de lo que podemos No tenemos la verdad Pero realmente contar con ellos Con la pasión de ellos Eso es lo importante para nosotros Sin ellos no, nosotros Por más idea que tengamos No podríamos hacer nada Así que como Yo la veo a Santina La veo a Lara La veo tan entusiasmada Y eso es lo que nos motiva A nosotros como docentes A hacer esto Que es un trabajo que nos lleva tiempo Tanto a alumnos como a docentes Así que bueno Esa es la idea Y invitar a toda la comunidad Nosotros lo que queremos es Que esto, este, diríamos Esta música para ver No sea este año solamente Que se vuelva a repetir Entonces estamos súper agradecidos Con lo que es El alumnado Con nuestra directora Que le pone el cuerpo ahí Con cooperadora Porque bueno Estamos en tiempos complicados Económicamente Y esto realmente Lo estamos haciendo Como dijeron las chicas también Todo a pulmón Y dependemos de mucha gente Que va a ir con un sonido profesional Con luces profesionales Y nos está dando una mano Así que bueno Va a ser abierto a toda la comunidad Nos encantaría que no solamente La comunidad de Polivalente vaya Sino que No sé La señora El señor que está detrás de cámara Que puede ir a ver esto Que va a ser totalmente abierto A la comunidad Mariana Ver justamente el entusiasmo Que tienen las alumnas Y que lo transmiten Seguramente para ustedes Es un incentivo Pero también un desafío Como docentes Mucha responsabilidad Porque también Es cierto que los docentes Venimos bastante descansados A esta altura del año Y verlos a ellos Y decir No, yo no puedo abandonar En este momento Tengo que seguir Y a ellos También les pasa lo mismo A ver a sus compañeros Y se trabaja también No solo la parte De contenidos Sino La solidaridad La empatía El trabajo en equipo La responsabilidad De que no puedo faltar Porque le estoy fallando Al otro Los horarios Tener el respeto Por el tiempo del otro Hay muchas cosas Que por ahí No se ven Atrás de este espectáculo Pero hay mucho compromiso Y también rescatar Esto que dice Pablo Conseguimos cosas Hasta debajo de la tierra Reciclamos Lo que sea Para los vestuarios Todo a pulmón Y con mucha creatividad Desde ya que hay cosas técnicas Que no tenemos Como reemplazarlas Así que seguramente Se va a hacer Un bono Contribución Bajo costo Como para que pueda Asistir Toda la comunidad De Tandil Justamente Se iba a preguntarles El tema de las entradas Si hay que reservarlas Con tiempo A qué costo A partir del miércoles Que viene Van a estar en venta En la escuela Y si no En la puerta Del teatro Es un bono Contribución Del anfiteatro Sí, del anfiteatro Exactamente La función Reiteramos El viernes 3 Viernes 3 Única función A las 8 de la noche Finalmente A Silvana Castro Como directora Justamente De Polivalente Seguramente Orgullosa De lo que hace Polivalente ¿No? Es que yo Me escapa la lágrima fácil Cuando hablo De Poli Sí Estoy orgullosa De lo que se viene Trabajando De De esta nueva escuela ¿No? Después de la pandemia Todo está Diferente Se conserva la esencia En todos lados Creo que pasa lo mismo Se conserva la esencia Se conservan Las raíces La pertenencia Pero hay un gran cambio Y una gran transformación Siempre en todo Y bueno Y Poli También Está siendo parte De esa transformación Y preservando las raíces Y preparándonos Para los 50 años Del año próximo Ya 50 años Así que la emoción El orgullo Cuando los veo ensayar Ellos vienen Quinto viene de mascota Que está también Agotado Bueno Estamos con sexo Con farándula Y trabajan Incansablemente Y los profes Por ejemplo Días que no trabajan En la escuela Van igual Y están Poli es una gran familia Con un gran compromiso Y un gran amor Como decía Santi Entonces Eso hace Que el peso Por ahí O la carga Que tengamos No se note tanto El cansancio De las ganas Y la emoción Que ellos le ponen A las cosas Exacto Muchísimas gracias Por habernos acompañado Este rato Y por supuesto Lo mejor Para la semana que viene Conversábamos De esta manera Aquí en la mañana Del eco Con la directora De Polivalente Con Silvana Castro También con los docentes Pablo Duques Y Mariana Alliu Y las alumnas Santina Vázquez Y Lara Mendiondo Esta gran función Que está programada Para el próximo viernes Viernes de la semana Que viene Música para ver